Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para Contarlo, a un nuevo episodio del podcast de libros. Hoy con una escritora de Elche que se llama Olga Mínguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada. Hoy viene una escritora que además compagina su vida literaria con más cosas, con la docencia, con el teatro, con algunas cosas que nos va a ir contando a lo largo de este podcast para conocer ese otro perfil del escritor, o en este caso escritora, que tiene que compaginar su vida literaria con otros trabajos que en este caso son los que hemos ido comentando y también algunas cosas más interesantes sobre su vida y sobre su trayectoria. Hoy además viene a recomendar una novela que ha generado cierta polémica en los últimos tiempos por un hecho bastante triste, bastante lamentable y por cierta, quizá, mala interpretación por parte de algunos medios de comunicación. Comentamos ahora, si te parece, pero Olga, cuéntanos cuál es esa recomendación literaria que traes hoy a leer para contarlo. Pues yo quisiera recomendar hoy la novela La edad de la ira de Nando López. La edad de la ira es una novela clasificada muchas veces como juvenil, pero en realidad creo que es una novela para todos los públicos, no únicamente para público juvenil. La novela es una novela que trata al personaje centrales Marcos, un estudiante de bachillerato, que de la noche a la mañana se conoce el suceso que ha matado a su padre con una máquina de escribir a golpes. A partir de ahí, de este suceso, empezamos a conocer a todos los personajes de la novela, no solo al propio Marcos, sino a su padre, a sus hermanos, a todo el entorno que lo rodea, sobre todo el entorno del centro educativo. Conocemos a Raúl, conocemos a Sandra, que son sus mejores amigos, y poquito a poco vamos construyendo, reconstruyendo un puzzler de cómo se ha podido llegar hasta ahí, cómo alguien, un chico como Marcos, que nadie a su alrededor se cree lo que ha ocurrido, nadie a su alrededor entiende cómo es posible que haya llegado a ese punto, pues poquito a poco vamos reconstruyendo todo el relato y vamos conociendo, como digo, la vida no solo de Marcos, sino la vida también de todos aquellos que le rodean, que conforman su entorno. Me parece una novela muy, muy interesante, que toma temas capitales hoy día, sobre todo aún en el tema del bullying, el bullying por homofobia, dentro de los centros educativos. También realiza una crítica muy interesante a los centros educativos, y más que a los centros en sí, sino a todo lo que rodea el centro educativo, todas estas leyes educativas que salen año tras año, que parece que no quieren dar o no quieren dejar, que haya estabilidad dentro de la educación. Y, como digo, poquito a poco vamos reconstruyendo no solo la vida de los personajes, sino además también todo aquello que les rodea, que es muy interesante al final. Tú eres profesora de secundaria, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Me oyes, Olga? Ahora, ahora sí. ¿Ahora? Que se había ido. Vale, digo, tú eres profesora de secundaria, si no me equivoco. Sí. Imagino que la elección del libro viene más por esa relación o esa visión que tienes o que tenéis tú y tus compañeros del colegio y de la docencia en general sobre la juventud y las quizá, no sé si necesidades lectoras o apetencias lectoras que tienen los jóvenes de hoy en día, más que quizá por lo que a ti te haya podido llegar, no sé si estoy en lo cierto o es de verdad una novela que para ti ha resultado importante. Sí, para mí realmente ha resultado muy importante porque refleja muchas fallas del sistema educativo, que parece que a veces no lo queramos ver o no lo queramos decir, pero es importante decirlo y es importante ahondar en esos fallos porque si no, al final no van a poder solucionarse. Además, también Nando, me parece un autor, él ha sido también profesor, docente, me parece un autor que conoce muy bien a los adolescentes, que los refleja muy bien, que ahonda mucho en su psicología y me parece muy interesante porque cada vez que yo he tratado este tema en clase, a los alumnos les ha llegado muchísimo porque se han visto reflejados en este libro. Hay veces que a la hora de intentar fomentar la lectura pues caemos un poquito en el error de intentar leer ciertas novelas, obras de teatro que tal vez no sean las más indicadas para su edad. Es cierto que los clásicos hay que conocerlos, evidentemente, pero a ciertas edades pues tal vez no estén los alumnos y las alumnas lo suficientemente desarrollados, no sean lo suficientemente maduros como para llegar hasta ciertas lecturas. Entonces, muchas veces eso crea en ellos rechazo hacia la lectura. En cambio, novelas como La edad de la ira, siempre me he encontrado que les ha encantado porque se sienten identificados, porque es una novela muy bien escrita en la que además ellos ven reflejados sus temores, sus problemas, y eso es muy importante también para captar al público juvenil en cuanto a la lectura. Después, los clásicos, novelas más adultas, ya vendrán con el tiempo, pero si no los captamos y precisamente en una etapa tan dura como es la adolescencia, tan difícil, pues muchas veces perdemos lectores. Por eso me gusta muchísimo este tipo de novelas. Ya digo, Nando López es un auténtico especialista en novela juvenil porque conoce muy bien, refleja muy bien la psicología adolescente, pero hay muchísimos otros autores también actuales que saben llegar hasta a los adolescentes. A los adolescentes yo siempre digo muchas veces cuando hablo con ellos en clase, les digo, vosotros no sois tontos, simplemente sois adolescentes y no hay que tratarlos como tontos. Y me parece por eso muy interesante este tipo de relatos que reconstruyen su día a día, este tipo de relatos que para ellos les dicen algo, que les hablan de tú a tú. Y por eso es una de las razones por las que me encanta cada vez que tengo la oportunidad de tratar esta novela u otras novelas también de Nando, incluso obras de teatro, como por ejemplo ahora me viene a la mente Maldito 16, que justo este curso la he tratado en segundo de la ESO y muchos alumnos me decían es que es lo mejor que he leído en mi vida. ¿Por qué? Porque me siento reflejado, porque me está hablando en un lenguaje que conozco. Y eso a mí me parece muy interesante a la hora de fomentar la lectura también entre la adolescencia. Sí, es un tema recurrente aquí en el podcast con muchos de los invitados que han estado viniendo en los últimos meses. El hecho de que a todos los de mi generación hacia adelante, durante el instituto, incluso la ESO, nos veíamos en algunas ocasiones expulsados de la literatura por tener que leer de forma obligatoria ciertas obras que para las que no estás preparado para acceder con 14, con 15, con 16 años, pues tal lo del Quijote, la Casa de Bernardo Alba, bueno, la Casa de Bernardo Alba a lo mejor sí que puede ser más accesible, pero bueno, ese tipo de novelas, los clásicos que hablábamos antes. Entonces, ¿crees que deberíamos hacer, o cómo podríamos hacer, mejor dicho, un ejercicio todos a nivel social? Porque esto es una cosa que va más allá de los profesores y de los que nos encargamos de a lo mejor hacer un poco de divulgación de todo este asunto. También a nivel político, ¿no? ¿Qué haría falta para hacer un ejercicio de reflexión en este sentido y de intentar hacer llegar o introducir a los jóvenes a la lectura? Porque al final ya no solo es una cuestión de consumismo de libros y de una industria literaria, sino de una serie de ejercicios mentales que fomentan el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Valores importantes para el desarrollo humano, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer entre todos un poco ese ejercicio para que los chicos y chicas de hoy en día, de 14, 17 años, puedan introducirse a la lectura como no pudimos hacer nosotros? Es muy complicado, sobre todo porque hoy día con todos los dispositivos electrónicos, las redes sociales, muchas veces tenemos la batalla perdida ya de antemano. Evidentemente, los chicos y chicas hoy día prefieren estar con las redes sociales, con el móvil en la mano, a con un libro. A pesar de ello, muchas veces decimos hay estos jóvenes, hay esta adolescencia. En realidad no, yo confío muchísimo en los adolescentes. De hecho, los adolescentes son el mayor número de lectores que hay en este país. Leen más los jóvenes que los adultos, si miramos las estadísticas, ¿no? Que nos resulta un poco chocante porque pensamos que no, que los jóvenes no leen. Y los jóvenes leen. Lo que pasa es que les interesan otras cosas, les interesan otros temas. Y para mí es muy importante y, por ejemplo, en el instituto en el que yo trabajo, trabajamos muchísimo por proyectos, con muchísima innovación. Y esta guerra que tenemos contra los dispositivos digitales, contra las redes sociales, cuando en realidad podríamos aprovechar nuestro favor, es trabajar de otra manera, educar de otra manera. Los tiempos han cambiado. La sociedad ha cambiado muchísimo. No podemos pretender en enseñar, educar como hace 20 años, como nos educaron a nosotros, porque ya no son los mismos jóvenes, ya no son los mismos valores, ni es la misma sociedad y muchas veces ni siquiera los mismos intereses. Con lo cual, tenemos que readaptarnos nosotros, que volver a formarnos. Y me parece muy interesante que muchísimos profesores están trabajando en esta línea, se están reciclando, formando de nuevo, ¿no? En nuevas tecnologías, en cómo adaptar redes sociales a la educación, ¿por qué no? Son herramientas, no tenemos que verlo como el enemigo, para nada. Tenemos que verlo como un aliado más, como una herramienta más para educar, porque ellos lo agradecen mucho cuando hablas en su lenguaje. Por ejemplo, hablaba hace un momentito de la obra de teatro Macrilditos XVI, estuvimos viendo la clase, fue muy bonito que Nando nos pudiese visitar, porque ver al autor y hablarle de tú a tú, preguntarle, pues, para ellos fue una experiencia enriquecedora, brutal. Y además, después ellos, no estaba dentro del programa, pero de manera voluntaria, decidieron que querían hacer un book trailer cada grupo que teníamos en clase sobre Malditos XVI. Es aprovechar las redes, aprovechar las herramientas digitales para incluirlas en algo como es la lectura, en algo tan propio de la clase, y realmente realizaron unos book trailers que algunos parecían realmente profesionales y se divirtieron muchísimo haciéndolo, ahondaron todavía más en la lectura y les sirvió muchísimo porque se acuerdan de esa lectura y se acuerdan del trabajo que hicieron posteriormente, con lo cual, son herramientas que son positivas para nosotros. A nivel político, que me comentabas, lo que necesitamos es estabilidad a nivel de leyes. No puede ser que cada año se cambie la ley educativa, ahora ha vuelto a cambiar porque si la cambiamos de año en año, cada dos años, cada tres, es que no tenemos esa estabilidad y es imposible trabajar así cuando no sabes si todo el trabajo o todo el material que estás generando en un año te va a servir al año siguiente, esa base que tienes. Entonces necesitamos esa estabilidad y sobre todo que se pregunte a los especialistas. Realizar una ley educativa desde los despachos sin preguntarle a aquellos que están a pie de aula es absurdo porque muchas veces no refleja la realidad. Muchas veces ves currículos, ves programaciones que está todo muy bien cuadrado, dices, uy, es maravilloso, pero yo en esto en el aula a mí no me sirve de nada porque esta no es la realidad de mi aula, esta no es la realidad del día a día. Con lo cual, para mí me parecería básico que sobre todo se preguntara a los especialistas, es decir, a aquellos que están lidiando día a día con la educación de verdad y sobre todo pues que hubiese un pacto de Estado en educación para tener una base sobre la que trabajar todos. Luego a partir de ahí evidentemente las cosas cambian de año en año y siempre hay que readaptar, siempre pues hay que como decía reciclarse, volver a formarse, pero con una estabilidad y por parte de todos los grupos políticos evidentemente no puede ser que cuando un gobierno cambia de color cambie la ley educativa o incluso dentro del mismo gobierno. Porque al final no es más que burocracia, que no sirve para nada y que no refleja como digo la realidad de las aulas. El problema es que se ha convertido en un arma electoral la educación de los chavales y bueno, al final cuando depende de las urnas pues deja el ejercicio de responsabilidad que es mantener una ley de educación durante 10-15 años se diluye y mejor llevarla en el programa de las elecciones para intentar rascar el voto de los acólitos de siempre ¿no? Es ese el problema. Sí, es que es así tal y cual lo acabas de describir vamos, es que es una descripción perfecta no hay más es un arma electoral según cada partido político lo que cree que quieren sus votantes es lo que va a ofrecer y muchas veces tienes la sensación la sensación yo creo que bastante certera de que no importa lo que hay en las aulas de que no les importan los jóvenes ni los niños para nada lo estamos viviendo ahora mismo estamos dentro de aulas a 38 grados en estos momentos no importa que los centros no estén adaptados para ciertas temperaturas no importa que haya que sea necesaria una inversión para redactar los centros sobre todo en ciertas zonas del país como en la que yo vivo ¿no? Da igual simplemente voy a decir lo que creo que mi electorado quiere que diga lo que quiere escuchar si consigo un titular más o menos importante ¿no? que me dé relevancia pues lo voy a dar pero no importa lo que hay dentro de las aulas lo que estén padeciendo todo lo que hemos padecido con la pandemia por desgracia porque nuestros protocolos han sido pues escasos o inexistentes sobre todo a partir de cierto momento pero si no genera votos pues tampoco importa ¿no? lo que lo que ocurra a los niños o a los adolescentes en clase ¿no? por desgracia sí la educación es que es un arma electoral impresionante y luego al final te das cuenta de que tampoco importa la realidad lo que esté pasando dentro del aula pues sí lamentablemente lamentablemente es así Olga volviendo al tema bueno a los libros y a la literatura ya juvenil ¿no? que hablábamos antes imagino que bueno la edad de la ira será uno de los libros que más bueno has tratado en clase de hecho dices que lo has incluido en el programa de clase y demás y que y que percibes que los adolescentes son los que más leen ¿no? más que los adultos decías antes también que las redes sociales pueden ser un un arma de doble filo ¿no? por un lado un enemigo porque te restan lectores y por otro lado pues un aliado total porque no sé si tú también tienes la impresión pero creo que es la época en la que más se lee no se lee quizás no libros o también pero en el móvil estamos constantemente leyendo un copy de instagram o una noticia del país o un no sé una publicación de facebook de mi amigo ¿no? al final leemos quizás más que nunca los chavales también no sé si lo percibes tú así pero en formas en formatos totalmente distintos ¿no? no sé cómo creéis que eso puede hacer evolucionar el sector editorial o el acto de leer en sí en los próximos años porque el otro día hablábamos en el podcast con Roger Domingo que es un editor bastante importante de nuestro país de España y él decía que sorprendentemente la tendencia que hay en el mundo en Estados Unidos sobre todo de pasar del papel al kindle a lo digital en España no no se ha producido así se mantienen los niveles de lectura del libro incluso ha repuntado después de la pandemia hemos dado como un paso atrás ¿no? bueno un teórico paso atrás que es un paso adelante por supuesto entonces no sé cómo tú que trabajas todos los días con adolescentes con chicos jóvenes ¿cómo ves sus rutinas lectoras sus inquietudes literarias en ese sentido más allá de lo que hay en clase lo que tú les pides que lean ¿cómo cómo lo percibes? realmente es un tema curioso ¿no? sí que leen leen mucho evidentemente más en los dispositivos digitales todavía me encuentro con muchos chicos y chicas que siguen yendo a la biblioteca y sacando un libro físico en papel pero sí que la tendencia es a leer más en los dispositivos hay plataformas de lectura como la famosa Wattpad que la utilizan muchísimo los adolescentes y a mí me parece maravilloso en Wattpad evidentemente no hay filtro podemos encontrar lecturas buenas y lecturas no tan buenas pero están leyendo y están aprendiendo al fin y al cabo ¿no? y muchos de ellos tienen su rutina de lectura con este tipo de aplicaciones ¿no? o en los dispositivos sí que sigue leyendo en papel se sigue leyendo mucho en papel en físico en España pero también es cierto que la tendencia está cambiando y el tiempo cambia también a ver la sociedad cambia las casas como yo digo cada vez son más pequeñas tendemos a intentar acumular menos ¿no? libros en físico a pesar de que una biblioteca a mí me parece un tesoro ¿no? una auténtica maravilla pero sí que es cierto que al final pues la comunidad mucha gente cuando va en transporte público por ejemplo pues lleva su dispositivo móvil y lee ahí no carga con un libro a pesar de ello se sigue leyendo muchísimo en papel y yo creo que se va a seguir leyendo mucho en papel yo creo que el libro no está condenado el libro ha sobrevivido siglos y el libro va a continuar sobreviviendo pero también es verdad pues que tenemos que adaptarnos ¿no? a los nuevos tiempos no sé exactamente la razón por la cual en España pues ese cambio no se ha producido 100% tal vez tenga que ver con los precios porque muchas veces un libro en digital sí es más barato que un libro físico pero no es tan barato como en otros países ¿no? todavía se siguen manteniendo precios altos quizás tenga algo que ver no lo sé no soy especialista no tampoco en mundo editorial pero sí que en los jóvenes sí que se nota muchísimo ese cambio todavía ves a jóvenes con su libro físico pero ellos leen su día a día es en el móvil sobre todo o en las tablets y está bien ¿por qué no? están leyendo si es que es lectura si es que el libro es el mismo y si llegan a la lectura a través de estas aplicaciones pues maravilloso también fantástico con el tiempo ya leerán literatura más adulta ya también ellos madurarán crecerán y evolucionarán y es normal ¿no? que ocurra así y me parece perfecto también que ocurra así es que no lo tenemos que ver como digo como un enemigo lo tenemos que ver como un aliado yo por ejemplo estoy recordando ahora mismo el caso de una alumna que es muy jovencita que además escribe muy bien y empezó leyendo en Wattpad y sigue leyendo ahí y también lee sus libros físicos pero para ella es su día a día en los recreos en los cambios de clase la ves con el dispositivo y está leyendo y eso a mí me parece también maravilloso ¿por qué no? si tienen esa herramienta a su alcance ¿por qué no utilizarla? Olga, bueno tú eres profesora pero también eres escritora has escrito varias novelas alguna de ellas incluso galardonada con premios cuéntanos cómo empezaste tu singladura como escritora no sé si es algo que te viene de muy pequeña o fue ya más mayor no sé cómo empezaste pues empecé muy jovencita empecé con 7 años escribí mi primer cuento imagino que porque era muy inquieta y la maestra que tenía entonces pues dijo venga vamos a escribir algo a ver si así estás un poquito sentada y quieta y a partir de ahí pues no he dejado nunca de escribir en el instituto también escribí alguna novela corta luego tuve los años de la universidad así que pues en fin por todo lo que tenía que estudiar trabajos y demás pues lo aparqué un poquito y luego posteriormente ya la recuperé y lo recuperé de manera más profesional yo sobre todo empecé escribiendo teatro soy ante todo dramaturga luego poquito a poco me fui introduciendo en el relato corto y luego ya posteriormente en la novela pero es algo que me ha acompañado toda mi vida siempre he ido cargada de libretas en el bolso en la mochila porque alguna vez pues te viene algún pensamiento lo escribes después pues eso que has escrito te sirve como pie para iniciar algún relato corto iniciar alguna obra de teatro incluso la verdad es que soy una persona que no concibe la vida sin escritura incluso día a día ya te digo frases cortas cositas breves que luego me sirven o luego otras pues no me sirven simplemente las desecho o incluso me ha ocurrido escribir algo y a los años recuperarlo y servirme para algún tipo de hora pero es algo que como te digo me ha acompañado es una constante desde muy pequeñita porque la literatura pues es mi manera de expresarme supongo y por eso pues siempre continuamente estoy escribiendo y porque también es un oficio al fin y al cabo y es algo que tienes que entrenar que machacar dejar de escribir una temporada y luego volver a hacerlo te supone volver a desengrasarte volver a intentar recuperar hábitos que no que has perdido ¿no? al fin y al cabo con lo cual es algo que hay que ir entrenando día a día no es simplemente cuando me viene la inspiración no cuando me viene la inspiración no es algo que es un trabajo de muy del día a día y que tienes que tener muy presente y no sé si hubo tuviste ese momento que algunos escritores les pasa de o sobre todo como es puede ser tu caso ¿no? que empezaste a escribir tan jóvenes hay un momento en el que no sé si a ti te ha pasado hay un momento en el que pasas de de hobby a algo más no no lógicamente cuando ingresas el primer cheque por vender libros sino cuando no sé si cuando dices tengo una idea para una novela de verdad o o cuando la acabas o cuando la enseñas a alguien y dices esto es bueno esto sigue por aquí no sé ¿tuviste ese momento ese clic que te hizo cambiar la perspectiva del hobby a otra cosa? sí fue además en el año si no me equivoco 2011-12 cuando yo había escrito ya muchísimo antes cuando me decidí por primera vez a una obra de teatro la tercera de cristal a enseñárselo a una editorial en el momento en el que te lo leen y te dicen sí vamos a publicarlo vamos para adelante es cuando te entra el pánico el miedo y dices uy esto ya no soy yo en mi casa yo con mi libreta con mi ordenador esto es algo más esto va a ser publicado esto la gente lo va a comprar y ya tienes un compromiso ya tienes una responsabilidad con el lector con la persona que está adquiriendo esa obra y que te está leyendo porque ya no es solo tuya ya pasa a ser de los lectores también ¿no? entonces a partir de ahí en ese momento pasado ya el primer pánico inicial pues ya empiezas a plantearte de otra manera ¿no? de bueno pues esto hay que cambiarlo necesito otro tipo de rutinas y demás pero para mí fue ese momento el momento en el que me dijeron sí vamos a publicarlo ¿no? porque desde siempre claro para un autor publicar pues es lo principal ¿no? lo máximo que puedes autopublicarte hoy día que tenemos muchísimas herramientas de autopublicación pero cuando ya es un editorial ya es un corrector un editor un maquetador cuando tienes ya gente detrás es cuando dices bueno esto va en serio y aquí hay que ponerse las pilas ya no eres tú haciéndolo todo que puede salir bien o puede salir mal ya es pues muchísima gente detrás gente que se dedica a eso gente profesional y a partir de ahí dices bueno pues yo me lo tengo que plantear de otra manera totalmente distinta a esto bueno a ver yo tengo por aquí para que quien no te conozca lo sepa tengo por aquí que has escrito obras teatrales como Pasajes a Orán Solos en la cumbre Victoria viene a cenar El atardecer de cristal y Lo que el tiempo nunca curó ¿verdad? sí y luego fuera del teatro Antología del relato negro participaste ahí en Mujeres en la historia 3 Lisboa Regreso a un mundo feliz Casa de fieras Londres Somos diferentes otra antología de monólogos de autoficción y luego ganaste que es lo que me llama la atención porque creo que has tocado varios palos te he leído por ahí que tienes algo de novela histórica de teatro y demás y encima en el 2018 tienes una bueno no escribes si no la habías escrito antes pero en el 2018 ganas el premio Wilkie Collins de novela negra por la absurda existencia de Dalila Conde en la época en la que todo parece enfocado hacia el nicho no hacia el nicho de la muerte sino hacia el nicho de la especialización de cada vez en algo más pequeñito para concentrar un público más específico en literatura también pasa como puede ser que Olga Mínguez escriba de tantos palos y encima le den premios varios pintos ¿cómo se hace? pues en realidad no no toco tantos palos en realidad me muevo siempre dentro de los mismos temas lo que cambia es el formato como bien has dicho yo empiezo con el teatro yo soy esencialmente dramaturga a pesar de que luego estuve una época varios años en escribir teatro siempre tienes que volver al teatro porque es mi voz y es mi manera de expresarme para mí el teatro es el arte que realmente se enfrenta al espectador directamente que le habla de tú a tú y por eso no puedo abandonarlo nunca el relato corto me gusta también pero la novela me daba como un poquito de miedo de pánico una novela larga ser capaz de terminarla ser capaz de hacer algo coherente algo que interese que no aburra a mitad de novela hasta que finalmente pues me decidí a dar el paso y empezar también con la novela y ahora es principalmente mi ocupación la novela pero como te digo es que realmente siempre me muevo dentro de los mismos temas yo soy una autora que refleja mucho lo que piensa en sus obras que para mí es una manera de denuncia social de ahí pues que mis temas principales sean la violencia contra la mujer violencia de género los derechos LGTB etcétera y también la recuperación de la memoria histórica que me parece pues muy importante hacer ese ejercicio entonces al final realmente son estos temas sociales que tanto me preocupan pero contados en formatos distintos tal vez porque soy una persona que tiene intereses muy diversos en mi vida del día a día en mis hobbies también no soy una persona que simplemente te diga me gusta solo leer y escuchar música pues soy una persona muy curiosa que tiene pues distintos intereses y tal vez eso se vea reflejado en la literatura que no me puedo ver solo en casilla dentro de un género como el teatral por ejemplo sino que también pues necesito moverme en otros en poesía por ejemplo no es un palo que no he tocado todavía y creo que no lo voy a hacer a largo plazo pero sí pues el teatro la narrativa la narrativa tanto larga como el relato corto que al final también te dan un poquito de unas herramientas distintas y tienes que ver mucho qué es lo que te ofrece porque si a veces lo que quiero es una obra de personajes que se escuche mucho la voz del personaje que como digo le hable directamente al público pues el teatro me sirve para eso pero si necesito contar un hecho y necesito recrearme más dar muchos más datos pues el teatro es más limitado en tiempo que desde ahí ya me vaya hacia la novela que es un poquito lo que me ha ocurrido con Pasajes a Orán y La niña del mercado que empecé tocando el tema en Pasajes a Orán que es una obra de teatro pero se me quedó corto por tiempo necesitaba hablar más de ese tema y de ahí surgió La niña del mercado porque la narrativa me ofrecía esa herramienta de poder contar mucho más de ahondar más de ir más allá de los simples personajes hablar también de entornos de hechos y demás entonces al final como te digo es eso que me muevo en ciertos temas pero que a veces pues utilizo diferentes formatos pues también según lo que necesite o lo que yo quiera expresar creo que eres la primera persona que viene a leer para contarlo que escribe teatro y tengo una curiosidad que me acaba de surgir mientras hablabas cuando hablas del tiempo de adaptarte al tiempo claro lógicamente el teatro tiene como finalidad ser interpretado sobre las tablas ¿cómo ajustas la narración al tiempo? es algo que ya llevas planificado previamente y no sé o hay una medida de una página es un minuto o no sé me parece muy interesante eso ¿cómo se hace para planificar una obra de teatro del papel al tiempo mental y que luego va a ser implementado en la obra? pues es complicado sobre todo al principio cuando ya tienes cierta soltura te cuesta muchísimo menos adaptarlo pero al principio es complicado mira una obra dramática según Juan Carlos Rubio y le doy toda la razón del mundo no debe durar más de hora y media porque el público a partir de ahí ya empieza a aburrirse y más si es un drama la comedia pues siempre te permite un poquito más ir un poquito más allá ¿y cómo adaptas esa hora y media al papel? ¿puede ser un guión así o puede ser un guión así? pero ¿cómo sabes qué es una hora y media? supongo que en las películas pasa igual pero la verdad que no había tenido a nadie que escribiera teatro aquí para preguntárselo y por eso te lo pregunto pues al principio interpretando tú que es posiblemente la manera más fácil un poco la manera más rudimentaria que existe pero es la más eficaz conforme vas escribiendo vas interpretando introduciendo los silencios introduciendo los movimientos de los actores que estás colocando en las acotaciones y demás y vas escribiendo el tiempo no sé si hay otra manera más profesional de hacerlo pero para mí al principio era la que más me funcionaba yo también he dirigido una compañía de teatro entonces más o menos sé los actores cuánto dura un silencio sé los movimientos dentro composición escénica cuánto pueden tardar en hacer este movimiento este otro etcétera escribiendo y calculando una vez lo tienes ya hecho ya con el tiempo cuando ya tienes soltura ya conoces tus propios formatos yo lo que procuro siempre es utilizar el mismo formato de escritura ya sabes pues en tal obra tantas páginas con este formato tantas letras tantas palabras es hora y media pues sé ya lo tengo como referencia para la siguiente obra de teatro ya sé cuándo me voy a pasar o cuándo no voy a llegar pero que es un ejercicio constante como te digo y la verdad es que es bastante laborioso intentar adaptarlo además lo curioso en teatro es que para que no decaiga la atención del público necesitas calcular muy bien los tramos dentro de la obra de teatro porque sabes que necesitas captar la atención del público en los primeros 10 minutos de obra con lo cual te afanas mucho que esos 10 primeros minutos que tú estás escribiendo sean lo suficientemente atractivos para que el público pues se meta dentro de la obra no tenga ganas ya de marcharse claro lo tienes que ir calculando como te digo tú mismo con repetición interpretación y anotando los tiempos sabes eso que dure más de hora y media pues puede hacer que la gente también se aburra sobre todo si es un drama entonces es es un trabajo muy repetitivo porque muchas veces tienes que leer y releer continuamente además también del ejercicio del propio trabajo que tienes de la propia escritura de que sea todo coherente el lenguaje etcétera que no haya ningún fallo pero a mí me ha servido desde el principio ahora obviamente eso ya no lo hago yo ya no estoy releyendo la obra y calculando los tiempos porque ya sé lo que van a durar mis obras porque ya tengo calculados los formatos sobre todo pues en cuanto a palabras y demás pero al principio la verdad es que era un trabajo impresionante y otra pregunta que me surge ¿cómo compaginas tu trabajo principal bueno principal tu trabajo de profesora de secundaria con el de escribir ¿cuál es tu rutina? no sé si tienes periodos decías antes que la escritura es un oficio que tienes que mantener vivo encendido todos los días o casi todos los días pues ¿cómo es tu rutina diaria para poder compaginar ambas cosas? pues la verdad es que siempre lo digo compaginarlo es no dormir porque al fin y al cabo te lo tienes que quitar de algún sitio ¿no? vale a los que nos gusta dormir mucho ¿qué vamos a hacer? es complicado es complicado no es sobre todo tenerlo muy bien estructurado tenerlo todo muy bien claro tener tus horarios evidentemente a todos nos surgen ¿no? contra tiempos ¿no? y hay más cosas en la vida aparte del trabajo ¿no? por ejemplo yo que tengo una niña pequeña ¿no? se complica ahí un poquito más la cosa pero lo que tienes que tener es muy claro cuáles son tus tiempos a qué le dedicas el tiempo y sobre todo no perder el tiempo porque en el momento que empiezas a perder el tiempo la balanza se descompensa y no hay manera ¿no? yo dedico más tiempo a la docencia ¿no? por las horas que estoy dentro del centro educativo que la escritura sí que es cierto que yo me reservo para mí una franja que en mi caso es la franja nocturna para pues para tener ¿no? esas dos horitas o esa hora y media ¿no? lo que el cuerpo aguante exclusivamente para encerrarme en mi despacho y este es mi rato de escribir depende también la época ¿no? y el tipo de trabajo por ejemplo en verano yo escribo más que en invierno también es normal ¿no? por las vacaciones hay veces que por distintas cuestiones pues no lo puedes cumplir a mí me encantaría tener un horario más amplio para la escritura pero desgraciadamente pues no es así en la actualidad entonces lo que tengo que hacer es estructurar muy bien mi tiempo tenerlo todo muy medido es la única manera si realmente quieres ser constante de otra forma pues es complicado incluso si hay veces que te encuentras con un tiempo extra por cualquier razón pues aprovecharlo también ¿no? creo que era Picasso el que decía la inspiración pero la inspiración que me pille trabajando porque si no no hay manera porque si te pillan la inspiración cuando estás dando clase eso no sirve para nada ¿no? entonces es eso tenerlo todo muy machacado muy estructurado e intentar pues cumplir tu propia rutina tu propio tiempo ¿y qué es para ti un día de escritura bien aprovechado? sobre todo cuando soy capaz de plasmar lo que tengo en mente en la hoja porque hay veces que escribes mucho y no has escrito nada que al final lo acabas tirando y sobre todo cuando notas esa fluidez que las ideas que tienes dentro surgen y vas tecleando de manera rápida ¿no? de manera muy fluida en el ordenador ya te digo me ha ocurrido describir un capítulo entero de una novela y al desiguiente borrarlo lo que he hecho aquí ha sido escribir porque tenía que escribir pero esto no refleja ni lo que piensan los personajes ni lo que pienso yo ni a donde quería llegar ¿no? yo por suerte soy una autora muy de mapa es decir que yo estructuro las cosas muchísimo antes de empezar a escribir admiro mucho a los autores de brújula aquellos que se dejan llevar completamente ¿no? pero para mí no para mí realizar el mapa realizar esa estructura es esencial a la hora de escribir porque tengo que tener muy claro qué va en cada parte por un lado para que tenga coherencia ¿no? para no caer tampoco en incoherencias ni en errores ¿no? insalvables y eso me ayuda muchísimo a la hora de escribir también es un arma de doble filo en parte porque cuando tengo tan claro lo que quiero escribir lo escribo y me doy cuenta de que no de que eso no era lo que tenía que estar ahí plasmado pues me toca regular borrar y volver a empezar ¿no? esa parte pero para mí un día de escritura bien aprovechado es aquel en el que consigo plasmar el papel lo que yo tengo en la cabeza ¿cuál fue el libro que te cambió la vida? el que te te ligó tanto a la literatura que no la has podido dejar nunca más pues el libro que yo he leído ¿no? ¿te refieres? pues fue durante el instituto y fue el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde es para mí mi novela favorita la he releído mil veces en realidad no podría darte una razón de por qué ocurrió así ¿no? simplemente ocurrió que empecé a leer no podía parar y supongo que por el mismo placer ¿no? de la propia lectura de lo que estaba leyendo y por la genialidad de Wilde evidentemente fue el libro que me dijo esto no es solo un hobby esto es algo más ¿no? yo quiero escribir yo quiero ser capaz de transmitir con mis libros a la gente de llegar a la gente como me está llegando a mí este libro ¿no? sin duda vamos es el libro que me cambió yo tengo un secreto inconfesable con este libro que es que lo tuve que dejar a la mitad porque no sé si es porque cogí una edición que no era muy buena que es verdad no era muy buena la edición aquella pero lo tuve que dejar me aburrió soberanamente y se me hizo insoportable tuve que dejarlo es que hay veces que además no es nuestro momento a mí eso me ocurrió con 5 horas con Mario lo intenté leer como 10 veces y no tal vez no era mi momento no no era lo suficientemente madura no lo sé pero llegó un día que lo cogí y lo leí del tirón y a veces nos ocurre que son pues a lo mejor grandes obras de la literatura que dices pues a mí no me llegan por gusto por lo que sea o porque no es tu momento por ejemplo yo leí el Quijote con 15 años y me parece un error tremendo horrible porque yo no disfruté de esa obra ya me obligué a mí misma a releerlo mucho más mayor y ahí es cuando ya pues encontré los matices las ironías la genialidad de Cervantes pero con 15 años que iba yo a saber entonces a veces pues no es nuestro momento o a veces simplemente por mucho que sea una obra de la literatura universal pues no te gusta y no pasa absolutamente nada vamos no somos peores lectores ni menos inteligentes por ello simplemente que el tema la forma de escribir del autor pues no es lo que a ti te llega y no pasa absolutamente nada ¿Cómo es tu momento de tu rutina de lectura perfecta? ¿Tu momento? Pues normalmente por las noches cuando acabo de escribir la rutina perfecta es leer un rato para desconectar sobre todo para desconectar con lo que yo he estado escribiendo y si puedo leer algo que es totalmente distinto si estoy escribiendo novela negra prefiero leer histórica o si estoy escribiendo histórica prefiero leer teatro es decir algo que sea un cambio radical que me obligue a cortar completamente ¿Hay algún libro que hayas leído que creas que te ha hecho mejor persona o que te ha hecho evolucionar aparte del retrato de Dorian Gray que supongo que fue casi un reto iniciático ¿no? Al margen de ese libro ¿hay otro que creas que te ha hecho crecer emocional o psicológicamente? Pues te diría que posiblemente la casa de Bernarda Alba de Lorca lo leí un poquito más tarde de lo que hubiese querido ya había leído otros Lorcas antes pero fue me obligó a replantearme muchas cosas de la vida ¿no? a muchos niveles ¿no? a nivel general y para mí Lorca siempre ha supuesto una revolución ¿no? en la literatura pero precisamente Bernarda Alba me llevó a temas que tal vez pues en ese momento no me llegaban o no estaba interesada en ellos ¿no? como por ejemplo puede ser el tema de la mujer ¿no? pero me me inmiscuyó muchísimo ¿no? en ese tipo de temas y me hizo dar un paso más ¿no? sobre todo en madurez por eso para mí la casa de Bernarda Alba pues es una obra maestra ¿no? que he leído pues y he visto interpretada muchísimas veces quizás sí sería ese libro ¿y con qué escritor o escritora te irías a tomar un café o te haría ilusión tomar un café? ¿pero vivo o vale también muerto? bueno te haría ilusión simplemente con Guay con Oscar Guay porque me parece un genio para preguntarle por qué no me gustó la novela parece es que no sé era un hombre tenía una sobre todo en conversación ¿no? porque Guay pues bueno teatro poesía ¿no? escribió muchísimo el hombre y una vida muy turbulenta la verdad con muchísimas desgracias ¿no? sobre todo por la época en la que le tocó vivir pero sí le preguntaría mil cosas ¿no? además las conversaciones de Guay eran todo lo que tenemos lo que nos ha llegado eran deliciosas ¿no? porque era un genio ¿no? tenía el don de la palabra era impresionante ¿no? vamos sería impresionante hablar con él ¿qué es lo que lo que buscas o a dónde acabas mejor dicho cuando entras a una librería sin rumbo fijo porque me imagino que te pasará como me pasa a mí o a muchos lectores que a veces entramos a las librerías simplemente por el puro placer de oler el ambiente ¿no? ¿dónde acabas cuando entras a una librería sin la idea de comprar un libro pero en qué sección acabas? pues últimamente acabo en la sección infantil la verdad pero bueno supongo no obligada tío no pues mucho con la narrativa actual pero la verdad me parece que últimamente están apareciendo voces muy interesantes tanto dentro como fuera de España y sé que me gusta ver un poco las novedades ¿no? lo que otros autores están escribiendo también es cierto que al final pues tiro mucho hacia la novela negra pero la narrativa actual me parece muy interesante como en otras épocas de mi vida te diría que no que hubiese intentado pues o que me hubiese llamado más acabar viendo los clásicos en la actualidad no parece que la narrativa contemporánea tiene mucho que decir hay muchos autores jóvenes que están escribiendo cosas muy interesantes y siempre me gusta intentar estar un poquito al día ¿no? de las novedades hay una hornada muy interesante de autores españoles contemporáneos que pues mira se me está viniendo a la mente Saramesa por ejemplo bueno sí contemporáneos no los clásicos digamos la generación de los Pérez Reverte Javier María sino pues no sé Milena Busquets a lo mejor ese tipo de Emanuel Javois que se ha introducido ya en el mundo de la literatura con mucho acierto y mucho éxito ¿puedes recomendar algo? ¿cuál es tu piedra de toque de la narrativa contemporánea española? pues yo vuelvo a recomendar a Hernando López porque es que es un autor que como digo lee muy bien las psicologías es un autor muy de entrañas de corazón se le conoce mucho por la juvenil pero es que Hernando López tiene libros para adultos y muchísimo teatro porque su teatro es un teatro muy visceral es un teatro muy bueno y le recomendaría recomendaría también a Víctor del Árbol por ejemplo a Juan Carlos Rubio a Carlos Salem es decir que son autores que creo que hoy día afortunadamente se leen muchísimo y se deberían leer más porque están haciendo un trabajo increíble impresionante ahora que has retomado el tema de Nando López que íbamos a comentar al principio y se nos ha traspapelado el tema bueno a raíz de un bueno pues un parricidio que hubo en Elche si no recuerdo mal o en Alicante hace relativamente poco bueno se relacionó en los medios de alguna forma no recuerdo muy bien si es porque el chaval que mató a su padre y a su madre había leído el libro o simplemente porque hubo una relación en un medio de comunicación digital que relacionó ambos casos bueno hubo mucho mucha vorágine en torno al libro y que fuera obligatoria la lectura en algunos centros de nuestro país y yo quería preguntarte qué opinas tú porque hubo mucha gente que trató de cancelar el libro de evitar que el libro cayera en manos jóvenes manos adolescentes pensando que era prescriptor de un problema puntual que había ocurrido en una casa me parece que es un debate muy interesante con muchas opiniones válidas pero qué opinas tú acerca de ese es más de separar el autor de la obra o es más de tratar de evitar ciertas cosas según el autor o según lo que haya hecho el autor o según lo que haya en torno a una obra ya no por el caso este en concreto que ya sabemos que fue un poco absurdo pero en general eres más de separar o no puedes separar mira el caso es que además fue en el Chambi ciudad donde ocurrió el parricidio precisamente fue muy triste lo que ocurrió con este medio digital y además el periodista o la periodista no recuerdo ahora no se había leído la edad de la ira porque precisamente la edad de la ira es un libro de denuncia es un libro contra el bullying contra la violencia es que no tiene nada que ver el libro simplemente estaba en casa porque pues el parricida lo había leído en clase lo habían estado trabajando y precisamente es un libro que te da mucho pie para trabajar valores en el aula que es algo que me parece esencial entonces claro fue muy triste fue muy terrible para el autor un autor tan comprometido socialmente y tan comprometido con la adolescencia que le ocurriera esto fue muy muy injusto que tuviera que padecer este caso y ya te digo que quien escribió ese artículo pues no se había leído el libro para nada porque es que precisamente el libro trata de lo contrario para mí censurar me parece una de las cosas más terribles que hay censurar un libro me parece horrible separar el autor de la obra es muy complicado hacerlo pero siempre tenemos que contextualizar muchas veces se habla de tal obra de arte es que el pintor era misógino pero claro el pintor vivió en el siglo XV ¿qué esperas del pintor? no podemos juzgar esa obra por las ideas de ese pintor y literatura igual tenemos que saber en qué época estamos en qué momento estamos y en qué época fue escrita esa obra en qué momento social muchas veces hoy día porque claro a nivel histórico lo tengo muy claro hay que separar porque la época es distinta y no podemos juzgar ciertas obras ya sea en pintura literatura lo que sea porque el autor obedece a los patrones de su época y punto hoy día pues tal vez sea más difícil separar por ejemplo me viene ahora mismo a la cabeza el caso de J.K. Rowling que se la se la ha condenado muchísimo por las declaraciones transfobas que ha realizado pero claro sí la puedes cancelar a ella pero su obra Harry Potter pues es una de las grandes revoluciones de la literatura juvenil a nivel universal y es algo que va a perdurar y es algo que va a trascender por encima de las declaraciones que ella haga es complicado porque es un tema muy espinoso ya te digo sobre todo cuando hablamos de autores vivos de autores contemporáneos que todavía pues pueden seguir hablando o pueden seguir debatiendo pero al final tenemos que ver que compensa más que es más importante y sobre todo pues cada uno los gustos y la opinión que tenga para mí pues por ejemplo Rowling perdió muchísimo como persona cuando hizo esas declaraciones pero no por ello voy a decir que Harry Potter pues no es un gran fenómeno literario o un gran libro para la gente joven que en fin es muy complicado la verdad yo pienso que bueno evidentemente cualquier tipo de censura es censurable pero sí que creo en una cultura de la cancelación particular es decir tu caso por ejemplo que acabas de decir lo de J.K. Rowling yo entiendo que tú digas bueno es que yo ahora no quiero leer Harry Potter lo entiendo perfectamente pero no te voy a tolerar que tú me digas que no puedo yo leer Harry Potter porque a ti no te parece bien eso es lo que no me parece bien y lo que está ocurriendo en la sociedad que nos traten de imponer ciertas lecturas o quitarnos ciertas lecturas o películas o música o lo que sea incluso arte por ciertos hechos que han ocurrido o que ha dicho o que ha hecho o que sea mal interpretado que ha dicho o que ha hecho el autor y me lo tratas de imponer a mí eso es lo que yo no he conocido pero sí que creo que cada uno en su casa pues puede sentirse como quiera y si yo quiero no leer en este caso pues porque lo mencionabas tú no es mi caso pero a J.K. Rowling a Harry Potter o lo que sea pues estoy en mi derecho de hacerlo porque no me cae bien o porque ha dejado de caerme bien o por lo que sea yo creo que es la diferencia grande que es lo que tenemos que ser lo suficientemente maduros como para no tratar de imponer nada ni por una opinión transfoba como puede ser la de J.K. Rowling ni por otra opinión es que da igual el main camp se vende en las librerías yo puedo conseguir un main camp yo puedo salir a la calle y conseguir un main camp en una hora y media sin ningún problema hay un tipo que ordenó matar a 6 millones de judíos ahí está es que es eso es si tú puedes en tu casa cancelar a quien quieras y decidir no leo tal libro o no voy a tal museo pero imponer y decir pues no porque ha hecho estas declaraciones que al final las declaraciones son opiniones que nos pueden gustar más o menos pero no dejan de ser lo que ha dicho de cómo lo ha dicho de dónde lo ha dicho de a quién se lo ha dicho de quién lo ha leído de quién lo ha reescrito es decir hay una serie de filtros alrededor de ciertas cosas que nos tienen que hacer alejarnos un poco más de Twitter y empezar a pensar un poquito más en todas esas cosas ahí está y también que luego hay declaraciones y polémicas de diferente índole estaba acordándome ahora de si me acuerdo el nombre del autor de ciencia ficción Orson Scott Card el del juego de Ender sí vale este señor pues ha realizado declaraciones homófobas brutales y no solo declaraciones se sabe que él por ejemplo es uno de los que financian los pues este tipo de sobre todo en la zona de Rusia de no quiero llamar los campos de concentración pero es que en realidad son campos de concentración contra homosexuales y demás que ha muerto gente sabemos que él ha dicho que en todo país que tenga por ejemplo leyes pro LGTB debería caer una bomba es decir cuidado no es me parece bien o mal son declaraciones muy fuertes pues este señor se le invitó creo que antes de la pandemia al Celsius al festival que se hace en Abilés de literatura de ciencia ficción claro hay una polémica muy grande porque claro el Celsius que siempre se ha caracterizado por ser un espacio gay friendly un espacio donde pues las personas LGTB han tenido mucha libertad y se han sentido muy bien invitas a una persona que está diciendo tú por ser homosexual debes morir claro ahí ya entiendo cierta cancelación y entiendo la polémica y entiendo que muchísimos autores como por ejemplo me viene ahora a la mente L. Barceló o Javier Ruescas se negasen a ir al Celsius ese año si aparecía este señor ¿no? lo entiendo porque estamos hablando ya no solo de unas declaraciones y de una opinión sino estamos hablando de algo mucho más allá de algo mucho más grave ¿no? pero bueno son cosas también más puntuales lo que tú comentabas ¿no? otra cosa es ya que tú me prohíbas leer el libro ¿no? claro yo entiendo que un escritor o alguien que estaba invitado al Celsius diga yo no me voy a sentar en la mesa con ese señor no voy o yo como posible visitante digo no voy a ir al festival porque no me parece bien ¿vale? perfecto pero yo no te voy a decir a ti no vayas porque está mal porque no tienes que ir está mal sí es evidente que lo que dice lo que piensa está mal que está trastornado pero sí pero no sé quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que hacer ¿no? claro ahí está esa cultura de la cancelación global ¿no? ese peso de la cabeza el martillo de si haces cuidado que si no haces lo que yo creo que está bien es que hay un problema al que nos estamos enfrentando y creo que va va a más sobre todo porque le hacemos a lo mejor cada vez más caso a la turba ¿no? al 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 100 personas diciendo lo mismo en Twitter que son solo 100 personas pero en realidad es como una turba como antes con las antorchas y con las con los tridentes de pinchar el trigo ¿no? es poco parecido y y vamos cada vez a peor ya hay casos evidentemente muy 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 obvios como el que estabas diciendo tú de bueno pues es normal que la gente no quiera ir o que no quiera leer ciertas cosas de este señor pero hay ya casos que son más grises y que es difícil el de JK JK Rowling por ejemplo tiene ciertos grises alrededor de no sé hay una cultura la cultura de la cancelación la verdad que es un fenómeno interesante para estudiar pero pero me parece muy triste porque nos está privando de ciertas cosas que en 2022 me parece que ya se quedaron muy atrás exacto y además la cultura de la cancelación que tiene su altavoz en Twitter precisamente que es una red social que tiene muchos hay que hay que tener cuidado muchas veces con eso porque a veces nos metemos en terrenos que no están tan claros y puede ser peligroso sobre todo para la gente joven que son esponjas al fin y al cabo y que no están 100% formados como personas que se están formando y recogen de todos lados es complicado y peligroso Sí, mira hay un hablando de Twitter voy a contar una cosa una experiencia personal que he tenido hace poco que lo estaba reflexionando hace unos días no tiene que ver con libros pero bueno a colación de creo que puede ser interesante yo me creé una cuenta yo tengo mi cuenta personal la cuenta del podcast y me creé otra cuenta para hacer un seguimiento a determinadas cuentas para tener un timeline solo de un asunto particular que ni he tuiteado nunca ni creo ni sigo o sea no tengo actividad más que leer y como no tengo una actividad en esa cuenta y tengo las notificaciones del móvil puestas de vez en cuando me llegan tweets redactados de una forma tan llamativa que te obliga a pinchar un clickbait total pero de cuentas de de índole bueno pues de estas que rozan lo lo fascista lo racista lo bueno ese tipo de de problemas claro te llama lo suficiente la atención de hecho el último era paliza de cuatro jóvenes a un hombre en lloret de mar y no leerás en las noticias que eran cuatro magrebíes creo que era algo así ¿por qué lo hacen? porque la red social sabe que eso eso no es una persona que está detrás pensando es un algoritmo ese tweet trae gente a la red social y te lo mandan para eso ¿qué ocurre? que nosotros no somos máquinas nosotros recibimos esas notificaciones imagínate seis como esas todos los días te crea una imagen global que no es la la real de hecho muchos de esos tweets son manipulaciones de cosas que han pasado la mitad en la mitad pero bueno al final ya sabemos cómo funcionan estas cosas y así es como se manipula una sociedad sin darnos cuenta no hay nadie manipulando a la sociedad sino hay un algoritmo que mueve la remueve la mierda nunca mejor dicho para atraer la gente a las redes sociales y así es como mucha gente se está radicalizando simplemente por no saber interpretar lo que está leyendo lo que está llegando al móvil y por qué le está llegando al final es uso de tecnología mal uso de tecnología en este caso mal uso de redes sociales no saber interpretar lo que estás leyendo es decir hay un combo ahí muy peligroso que provoca pues entre otras cosas cultura de la cancelación y todo este tipo de cosas y a los jóvenes encima que tú trabajas con jóvenes pues les pasará el doble porque no tienen esa a lo mejor muchos de ellos esa todavía capacidad para razonar y para darse cuenta de que hay una manipulación detrás que les puede hacer mucho daño sí además a mí me ocurre mucho que muchas veces entro a clase mira profe has visto esto y te enseñan pues algo de twitter tiktok muy alejado de la realidad ha pasado esto y tú luego lo miras lo buscas esto no ha pasado es precisamente esto que comentan que os ha llegado a algo muy sesgado muy de quintas y lo habéis tomado como cierto simplemente porque está publicado en las redes sociales y evidentemente todo lo que se publica en las redes sociales no es cierto es igual que todo lo que está escrito pues tampoco es cierto pero claro si hablamos de gente joven pues nos encontramos que es gente que no está todavía formada que le queda mucho por conocer mucha ignorancia ignorancia por edad simplemente porque no han llegado ahí y ahí es como comentas cuando se radicalizan cuando son captados y es bastante peligroso y es muy duro luchar contra eso porque muchas veces es más importante o creen antes a lo que están viendo en twitter que lo que tú les estás diciendo porque claro si está en twitter pues es que será verdad te dicen hasta que les haces comprender que no que eso no es así que la realidad es otra muy distinta pues cuesta muchísimo pues sí Olga nos vamos a ir que ya hemos pasado la hora del podcast con una última pregunta sobre tu faceta escritora que tenía aquí puesta en el cuestionario que es ¿qué escritora te gustaría ser o qué escritora crees que vas a ser en los próximos años? pues a mí me gustaría ser una escritora que no se traicione nunca a sí misma la verdad continuar siendo sincera sincera sobre todo con lo que opino con lo que creo y con lo que quiero escribir lo que siento que es hasta ahora lo que he hecho y ser capaz de seguir escribiendo lo que siento en un futuro yo con eso la verdad es que me conformaría muy bien pues nosotros nos conformamos de momento con este episodio y te emplazo a un futuro repetir cuando tengas nueva novela o cuando tengas nueva obra de teatro o cuando tengas algo interesante que contar pues esta es tu casa ¿vale? muy bien muchísimas gracias ha sido un placer el placer ha sido mío gracias Olga ¡Gracias!